La soja Estamos presenciando casi una monotonía en los campos de Uruguay. La soja como cultivo estival y la luminosa que es, tiene una historia reciente en el país y es la que ha motivado quizás que casi todos los ciudadanos al menos hayan escuchado hablar de ella alguna vez. El manipuleo genético que se conoce como transgénesis, en este caso generó un aumento de área por simplificación de la forma de realizar el cultivo, que ha ayudado por condiciones favorables del mercado y de demandas de países asiáticos, propició un aumento continuado desde el 2002 a la fecha, pasando prácticamente de 30 mil hectáreas en el país donde quizás muchos de nosotros no nos enterábamos de que se estaba haciendo soja, a esta situación del millón de hectáreas donde tenemos la paradoja de estar generando un nivel importante de divisas para el país, pero a la vez cierta preocupación y alarma y controversia por quizás la forma de realizar el cultivo y por la transgenia que tiene detractores y adeptos. Estimo que el principal uso a nivel mundial es la de proteínas, la elaboración de proteínas vegetales, yo diría que en primer lugar destino a producción animal, esas proteínas en segundo lugar con destino a consumo humano, y en el caso de los aceites diría que el principal uso de los aceites hoy es la elaboración de biocombustibles y en segunda instancia alimentación humana y o industrial. Yo para realizar un cultivo de soja debería estar invirtiendo el equivalente a 1500-1700 kilos por hectárea de rendimiento que yo voy a obtener y el rendimiento esperable en condiciones promedio es de 2000, es decir que estamos hablando de un margen esperable de 300 kilos por hectárea, 300 o 400 kilos por hectárea, a los cuales habría que multiplicar por el precio esperable, hoy son en el eje de los 500 dólares, es decir que podemos estar hablando de 150-200 dólares por hectárea de utilidad o de margen, eso en una versión muy simplificada de lo que es el cultivo. En el momento de la cosecha las hojas se han secado y han caído, es decir, ya están sobre superficie de suelo, solo queda en forma erguida la estructura de planta, ramificación, estallo principal, más el conjunto de vainas. Lo que hace la cosechadora es cortar aproximadamente a este nivel, procesar con un método de fricción mecánica todo este volumen de tallos y vainas, extraer y separar el grano que ingresa a un depósito en la maquinaria y luego se descarga, por ejemplo, a un camión para transporte. Por algunas características propias de la soja, no es recomendable repetir en forma frecuente, es decir, todos los años el cultivo de soja, más allá de que en el invierno haya ingresado otra especie. El sistema de rotación es importante y hay que intentar conciliar una combinación de especies, en invierno y verano, con el resultado obvio económico que cada usufructuario del suelo busca. Creo que entramos en un camino de reordenamiento y de hacer, no digo hacer una agricultura diferente, pero sí de hacerla en lugares diferentes, es muy probable, por lo cual podríamos ingresar en un camino de recuperación de un uso o de una forma de uso más racional de los recursos naturales, muchos de los cuales, y por eso la importancia, no son renovables o no son renovables en plazos lógicos. Gracias. 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 Gracias.